¿Pero sabemos que hay más hechos que queremos que se inventen? Los hechos existen, los hechos existen y a mí me pasó realmente hace una semana. Marcela, la señora que trabaja con nosotros, a las 7 y media de la mañana fue seguida en el barrio Los Cigarrales Cés por un individuo de 1 metro 70 de estatura, con una gorra de lana, vestido de oscuro. Cuando llegó desesperada a casa, yo llamé inmediatamente a la policía, me comuniqué con la guardia policial y todavía la estamos esperando. Yo vengo porque estoy la verdad que muy preocupado, muy preocupado que estén atacando a las mujeres de nuestro querido Unquillo. Y yo vengo como hijo de una madre sola, que es la modalidad, parece que este mal hombre está atacando a las personas. Unos pocos hombres y unas cuantas mujeres se reúnen todos los sábados desde hace cuatro semanas en la plaza Alem de Unquillo. Solicitan protección e información fehaciente sobre una serie de violaciones sexuales y abusos que aseguran han ocurrido en los últimos meses. La idea es juntarnos para ponernos más fuertes y saber qué es lo que está ocurriendo en Unquillo. Porque si la policía no te lo dice, si el intendente no te lo dice, la población tiene que comentarse unas a otras en los comercios, en la calle, hablar del tema, porque esconderlo bajo de la alfombra no nos sirve. De esa forma no nos cuidamos. Estos ciudadanos convocan a toda la población de Unquillo a participar y a informarse a través de Facebook. Basta de abusos sexuales en Unquillo. Ese es el Facebook, ahí ponemos todas las novedades y estamos organizando para el próximo 8 de agosto un evento y este es el objetivo de la reunión de hoy, avanzar sobre esa organización. ¿Y en ese Facebook publican el horario de cada sábado que dicen que lo cambian a veces? Publicamos todo lo que se trató en la reunión anterior y lo que se va a publicar en tratar el sábado siguiente.